¡Suscríbete! 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 estar contigo, con cintos, mi mentirón, que me esperas vivir. Si tienes que querer, Yo tu lo lo sacarle a ti, Y te puedes, Y te puedes, Y te puedes, Es así, Si tienes tu amor, Es así, Si tienes tus años, Quise que tú volveré, Y como le digo a mi Dios, que ya no le da miedo más, que otro como sus ganas, que es difícil, no puedo. Y como le digo a mi Dios, que ya no le da miedo más, que es difícil, no puedo. Y como le digo a mi Dios, que ya no le da miedo más, que no le da miedo más, que es difícil, no puedo. Y como le digo a mi Dios, que ya no le da miedo más, que no le da miedo más. Por supuesto yo te quiero, decí que no me salves Por supuesto yo te quiero, me ayúdame ubicarte No, 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 no No, 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 no Al pedir que ya no es nada, no hablo, ni se ha pagado Te amo, te amo, te amo Quieras de Dios, por qué bonito no me suele decir Yo no soy una de una sola, yo siento No dejo, no dejo, no dejo, no dejo, no dejo No dejo, no dejo, no dejo, no dejo No dejo, no dejo, no dejo, no dejo No dejo, no dejo, no dejo, no dejo, no dejo, no dejo Si tu subieras cuando yo aquí Están en tu momento que me hacen un malo feliz A ti me gustan como yo te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que la llevamos A ti me gustan como yo te hago el amor Tú que le, yo que no, sin da le vamos No soy el primer amor No soy el primer amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!